Así es, mañana ya están circulando por la ciudad de Córdoba, muy felices, muy contentos por todo el trabajo que se viene haciendo y por una inversión muy grande, 7.000 millones de pesos, la inversión más grande que ha hecho un municipio en la Argentina y eso nos pone muy felices y obviamente que tengamos 210 unidades, 0 kilómetros para el sistema de transporte público nos da que el 40% de la flota total es 0 kilómetros, que el 52% de la flota total tiene rampas para personas con discapacidad cuando llegamos tenían solamente el 8%, esto hace que tengamos un transporte inclusivo. Bueno, ahí es claro, hasta un punto seguro para la mujer, lo escuchás decir. Tal cual, ya venimos trabajando con la empresa TAMS ese tiempo con el botón antipánico, pero ahora lo vamos a hacer en las 13 empresas de transporte, que la mujer que sufre de acoso o sufre de violencia de género en las unidades del transporte público de pasajeros va a tener una posibilidad de sentirse segura y los choferes y conductoras serán capacitados para saber cómo actuar en un caso como ese. Hubo un mensaje del intendente a los choferes, dice, ya no hay excusa, depende de ustedes. Bueno, bien, es verdad, la empresa TAMS se viene mejorando muchísimo, empezamos con el 3% del sistema, ya estamos arriba del 25%, la sinestralidad del sistema en la TAMS se ha bajado muchísimo y en las otras empresas también. Esto quiere decir que hay que cuidar las unidades, los vecinos también tenemos que cuidar las unidades, pero fundamentalmente dar un buen servicio como el que se está prestando, pero siempre hay que mejorar un poco más. La senadora Alejandra Vigo dijo que mañana es un día muy importante, van a Buenos Aires por el tema de la federalización de los subsidios, ¿con qué expectativas? Bueno, con las mejores, venimos trabajando hace mucho tiempo, en conjunto con Alejandra también, en el boleto federal, fundamentalmente que haya una mejor distribución de los servicios y fundamentalmente de los aportes nacionales para todo el sistema del interior. Ojalá que sea con agurios para el transporte del interior, pero fundamentalmente decir que el transporte tiene que mejorar y desde el interior del país, Córdoba, Rosario y Santa Fe, estamos trabajando fuertemente para hacerlo.